Y en este corte, doctor, estábamos hablando que de manera muy excepcional, algo que no es para nada el factor común, sino en casos muy, muy puntuales y muy raros, se puede dar un tratamiento, una intervención durante el proceso de gestación, ¿correcto? Es correcto. ¿Cómo es ese procedimiento? Más o menos, ¿en qué casos? Porque usted me decía, Andrea, no es lo usual, esto no es algo que se ve siempre, son casos muy puntuales. Son casos muy puntuales de enfermedades específicas. Uno de los sueños siempre había sido poder hacer algún tipo de intervención que modificara el resultado final al nacimiento. Es decir, yo sé que esta enfermedad empezó y va por mal camino. Ojalá yo pudiera hacer algo adentro del útero para que este bebé nazca con las mayores posibilidades de sobrevida y una corrección mejor para su vida futura. Claro. Por allá en los años 90, algún doctor empezó a hacer intervenciones fetales, básicamente en dos enfermedades, estenosis pulmonar crítica, es decir, una válvula pulmonar críticamente estrecha que se vuelve en el transcurso del tiempo se cierra completamente y estenosis valvular aórtica, la válvula aórtica muy estrecha, que en el transcurso del tiempo se cierra completamente durante el embarazo y se convierte en una enfermedad mucho más grave que es ventrículo izquierdo hipoplásico en el caso de la aorta y ventrículo derecho hipoplásico en el caso de la pulmonar. Entonces, este doctor, en los 90 con la tecnología de esa época, se le ocurrió que él era capaz de entrar desde afuera en la mamá, llegar hasta la válvula y abrirla. Obviamente la tecnología en ese momento y las posibilidades no eran buenas y sus resultados fueron no muy buenos. Claro, claro. Pero a partir del 2000, básicamente un doctor de apellido Toresky en Estados Unidos empezó a organizar como la técnica con la mejoría de los materiales para intervenir desde afuera y abrir la válvula y modificar el resultado de la enfermedad hacia el término del embarazo. Entonces, para hacerlo en términos sencillos, hay que hacer el diagnóstico entre la semana 18 y la 24 porque si se pasa no podemos hacer nada. Estamos hablando para la semana 24 de un feto que puede pesar aproximadamente 500 gramos. Ok, es muy temprano en el proceso de gestación. Sí, porque si no interveniste en la válvula tempranamente, la progresión de la enfermedad, cuando si lo haces más tarde ya no vas a lograr obtener el resultado que querés que es que tenga el ventrículo bueno y la válvula no se cierra del todo. ¿Cómo se reconoció ese problema? Porque estábamos hablando que con las ecografías, pero esa debió haber sido puntualmente con un error. Trabajo de equipo. Claro. Trabajo de equipo. Estos pacientes cuando el ginecobstetra, el tuyo, vio que no había nada bien, te remite donde el ecocardiografista fetal o el fetólogo, quien a su vez ve dónde está el problema, él se comunica con el grupo de cardiología pediátrica, en este caso de intervencionismo, de hemodinamia pediátrica, y juntos planeamos qué vamos a hacer. Ok. Hay una serie de medidas y de cosas que hay que hacer, pero para hacerlo corto y sencillo, la paciente está con anestesia general, acostada, anestesiada general. Después, desde la pared abdominal, se anestesia al bebé puncionándole la pierna con una aguja. Dios mío, esto es... Esto empeora. Se anestesia el bebé, pero tiene que estar en una posición específica para poder acceder al corazón. Entonces, si está volteado al lado, lo que uno hace es moviendo el abdomen de la mamá, acomodar el niño mirando hacia arriba, así. Él está inmovilizado y anestesiado, ¿sí? Bueno, una vez tenemos eso, uno de los doctores de ginecobstetricia sostiene al bebé con las manos, el otro con el eco y una aguja, como así, punciona la pared abdominal, la pared del útero, evitamos atravesar la placenta, evitamos el cordón abdominal con esa aguja y llegamos hasta el tórax del bebé por debajo de la tetilla. ¿Cómo están viendo eso? ¿Solamente con quien está con eco? Solo con ecografía. ¡Wow! Entonces, en ese equipo están, pues obviamente dos anestesiólogos, el del feto, el de la mamá, los dos obstetras de fetólogos y dos o tres cardiólogos pediatras hemodinamistas. Una vez llegamos con la aguja a la punta del corazón, entramos al ventrículo derecho o al ventrículo izquierdo, o sea, atravesando literalmente la pared del tórax, la pared del corazón y nos acomodamos con esa aguja debajo de la válvula estrecha, ¿sí? Que es la que vamos a intervenir. Claro. Para que te hagas una idea, para 24 semanas, la válvula aórtica, que es la que vamos a hablar en este caso, tiene 3 milímetros de diámetro. Eso es nada, doctor. Lo estoy viendo desde afuera, pero por esa aguja metemos un alambrito, que se llama una guía, que es un poquito más gordita que un pelo, de .0014 pulgadas, y con esa tengo que atravesar la válvula estrecha. Viendo con el eco desde afuera, que me está mostrando el ustetra. Pasamos por la válvula y lo estoy viendo con el eco, y ese alambrito nos sirve de guía para pasar un catéter, de los que se usan para coronarias de adultos, y con ese baloncito pasamos la válvula, lo inflamos, rompemos la válvula y nos retiramos. Decir que eso es una tarea titánica, apoteósica, que esto es una hiliada en sí misma, es poquito para lo que ustedes tienen que vivir, doctor. Pero es, uno, muy emocionante, y dos, en este, tendría que decir que en Colombia somos pioneros, en nuestra institución CardioVid, porque somos los únicos, hasta hace un mes, que lo estábamos haciendo en Colombia. Wow. Son muy poquitos casos, porque hay que agarrarlos en el tiempo que es, hacer el diagnóstico adecuado, que tenga una serie de medidas y de condiciones. Y yo creo que la mamá también tiene que estar en unas condiciones adecuadas para esta cirugía. Tiene que estar convencida y creer que vamos a hacer algo, y esto ha modificado los resultados finales en los bebés. Muy satisfactorio, y ojalá pudiera ser más, pero es difícil lograr tener los pacientes en el tiempo correcto.